¡Wow! La música es de Jordi Sachs, a quien le damos la bienvenida una vez más. Bienvenido a tu casa. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado de verlos, encantado de estar acá. Muy interesante el programa anterior. Estuve escuchando muy atentamente lo que decían autos. En Uruguay y Argentina no se dice nunca, ni carro ni vehículo, se dice auto. El carro acá, el carro es el carro de caballo. Acá donde la gente te dice el carro, o el coche se le dice, en España más bien se le dice. En España se le dice el coche. Pero siempre el auto en Argentina. ¿Qué pasó, Richie Vega? ¿Viste la lógica que trae un Jordi Sachs? En vez de llamarlo coche, que coche es como un coche, un stagecoach. Un coche. Él lo llama auto. Y ahí es que viene, yo creo, la traducción de eso de coach y coche. Exactamente. Y mira, pero él lo llama lo que es auto. Auto, una abreviación del automóvil. Of course. El auto. Pero qué lógico. Sí, la pregunta es por qué, sabes por qué se le llama auto, ¿no? Automóvil. Of course, por supuesto. Mira qué lógica. Pero por qué, por qué, por qué se le llama auto. Porque es un auto. Maneja y es automático. No. Se mueve por sí mismo. Porque se mueve por sí mismo. Por eso se le llama auto. Porque no necesita ninguna otra. No necesita ninguna ayuda. Yo llamé el persona de Ecuador, Rafael Beltz. Rafael Beltz. Rafael Correa. Él está traducido. Él es amigo, él es amigo. Te parece mucho. Qué buen amigo. Pero él no está en Ecuador. Sabía dónde está él, ¿no? Dónde está. Creo que, si no me equivoco, está en Bélgica. Porque la señora es Bélgica y él tiene pasaporte europeo. Ya. Fue educado acá en Estados Unidos. Él no fue educado. Tú me perdonas. A Harvard, ¿no? Él dice que fue a Harvard. Él dice que fue. Él dice que fue a Harvard. Si fue a Harvard, desayunó y se fue. Porque yo lo he escuchado a ese hombre hablar inglés. Y por favor. Eso es lo que quería aclarar. Él dice. Él dice que fue educado acá en Estados Unidos. Cosa que no lo puedo comprobar. I bet you anything. Yo me atrevo a apostar porque es imposible que en una escuela como Harvard hay una persona que no sabe decir ni yes. Porque las clases son en inglés. No es porque el hombre sea bruto. No, no, no. Pero eso pasa mucho. Mira, a mí me pasa, por ejemplo, con gente. Hay una escuela muy famosa de música acá en Estados Unidos. Es la Berklee. Y acá todo el mundo, por ejemplo, que viene de otros países. Julliard también, ¿no? Julliard School of Music. Sí. Hay varias. Pero la Berklee es la más famosa, ¿no? Entonces, mucha gente que yo he tocado con ellos. Yo estoy en Berklee. ¿Vos sabés lo que tenés para estudiar en Berklee? Sí. O sea, primero que tenés que entrar de joven a una universidad. Estamos hablando de un nivel bastante... ¿Estudiaste en Berklee? No. O sea, es que mucha gente hace esto que te voy a decir. Hace un cursito que lo puede hacer hasta online. Y te dan un curso. Participaste en un curso de Berklee. De X cosas. Puede ser cualquier cosa. Puede ser música, musicalidad. Hay miles de cursos. Y después te dicen que estudié en Berklee. Entonces, Rafael Correa puede haber dicho, yo fui a Harvard. Pero quiere decir que fue allí a hacer un delivery como trabajaba para Amazon. Puede ser que haya hecho algo de, no sé, X cosas que haya hecho y le hayan dado un titulito pequeño que participó en algo que le mandó. Yo qué sé, no sé. Sí, como es el presidente de un país. O fue estudiante de algo, no sé si fue estudiante de algo, pero bueno, lo que sea. Y pudo haber hecho algo en una universidad. Por ejemplo, vuelvo a decir, en Uruguay, en Uruguay, por ejemplo, si vos estudias música en el conservatorio, vos podés hacer un curso acá en Berklee porque está asociado, de alguna manera, para si aplico, como soy saxofonista, reconocido por wherever, lo que sea, o en España por la Real Academia de España, lo que sea. O sea, luego se saca y te dan un papelito y ya la gente sale diciendo que yo estoy en Berklee. Y eso pasa, pasa muy seguido, así que puede pasar. Hay manera, Richie, de que tú puedas buscar, o me encantaría que Leo estuviese aquí para que nos aconseje. Yo soy capaz, no me insultes. No, yo no te insulto, no, pero él sabe más de cosas legales. Legales. Pero busca Rafael Correa hablando inglés. Ok. A ver si lo podemos poner al aire. Ok. Para que la gente en el chat se dé cuenta de lo que yo estoy hablando. No es que nosotros queremos, le estamos dudando. Yo lo que estoy diciendo es que un hombre que habla inglés de esta manera, no hay una manera posible que pueda entender un profesor de Harvard. I'm sorry. Esto, ¿no hay un tipo también en América que sin calificaciones llegó a un alto nivel? Joe Biden lo agarraron en un montón de mentiras. O sea, dijo que él había sido graduado número uno en su clase y lo desmintieron una por una. Está en YouTube lo que los mentisieros no hablan de eso. Yo fui... Está en YouTube, perdón. Está en YouTube. Está en YouTube, pero fue una noticia que se dio cuando él era candidato presidencial. Cuando él era candidato. Y estaba diciendo, yo me atrevo a enfrentar mi inteligencia contra la tuya porque yo, de una clase de 180, yo quedé número tres. Y después sale Peter Jennings, yo creo. Peter Jennings. O uno de esos gente a nivel nacional y dice lo que dijo Joe Biden no es verdad. Joe Biden se graduó último casi en su clase. No tiene tantos de gris como él dice. Y empezó a desmentirlo ahí, hermano, que a mí me daría vergüenza. Y no, él dijo con los militares que el hijo, uno de los hijos, había muerto en Irak. Lo dijo hace poco, eso no fue un disparate. Y no murió en Irak. No murió en Irak, murió acá, no tenía nada que ver. Pero el tipo miente, miente. Bueno, pero bueno, ahí está. Ahí está, ahí está el hombre. Así que podés mentir todo lo que quieras que la gente te va a creer, siempre y cuando él no te agarre. Siempre y cuando estés asociado con la gente correcta. Exacto. Mis queridos amigos, ya regresamos después de la pausa. Leo Virchek acaba de hacer su entrada. Vamos a ver si nos puede premiar con ese video de Rafael Correa hablando inglés. Mientras tanto, nos vamos a retirar con la música de Jordi. Jordi Sack, para cualquier ocasión que usted tenga, cualquier celebración, ya sea una boda, un bautizo, un divorcio, lo que sea, el hombre está disponible. Ok, ya regresamos. Ok, ya regresamos. Nice. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono. 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Y estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Y estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Hino, 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 Hino. ¿Dónde estás, Sino? ¿Cómo andás? ¿Cómo están ustedes? Estoy en una entrevista, hermano. ¿Pero qué tú quieres saber? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Hino Contigo? Aquí. HinoContigo.com. Aquí estamos, mis queridos amigos, en vivo todas las mañanas de 7 a 10 y también 24 horas al día. Siete días a la semana en HinoContigo.com. Así que recuerden, el mejor programa, la mejor opción, HinoContigo.com. ¿Me quedó bueno eso? ¿Me quedó? Ok, vaya. Señores, se acabó la nieve. Y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por BuyRideGame.com. En la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en BuyRideGame.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan recasado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. BuyRideGame.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe, hasta el gato. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning, hay solamente un lugar, Romo's Dry Cleaners, en el 386 de Fairview Avenue, en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos, ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue, en Fairview, New Jersey. Romo's Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así, precioso su vestido de novia, para conservarlo, para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones, para hombres y para mujeres, y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. Romo's Dry Cleaners, 386 Fairview Avenue, en Fairview, New Jersey. Y no contigo buenos días, temprano por la mañana. Y no contigo buenos días, ya estamos en el aire. Y no contigo buenos días, ya estamos en el aire. Que después de un beso ser más dulce y más profundo, el saxofón es de Jordi, la terrible voz es la mía. La dejé así justamente para que entraras vos. El show se llama... y no contigo. Sí, señor. ¿Cómo te lleva la vida? Bien, gracias a Dios, mirá, la dejé justito ahí, la corté ahí porque sabía que estabas por a punto de arrancar. Bueno, antes de que... Ya, ahí seguiste. Tú eres un tipo que sabe identificar a alguien sin talento y lo tratas de ayudar. Leo Vinci, ¿cómo te va? Hablando de gente sin talento. Hablando de gente sin talento, aquí está Leo Vinci. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien. Buenos días. Gracias a Leo. Enojado porque uno sale un poquito más temprano y dice, ok, perfecto, hoy está lloviendo, va a haber un poquito de tráfico, puedo llegar a la misma hora, un poquito más temprano, salgo temprano y llego mucho más tarde. Hermano, a mí me agarró un tráfico tremendo, no sé si viniste por el West Side Avenue. Sí, por ahí tengo que venir. Terrible. Llegando donde se empata con... Ahora imagínate donde se empata eso a la hora que vos llegaste, ahora dale dos horas más y ese tráfico llegaba hasta allá y ahora hay tráfico en toda la ruta que viene donde estamos nosotros. They got to do something, tienen que hacer algo. Yo estoy seguro que nuestro competente gobierno puede hacer algo. Me pasó algo parecido, hoy llegué más temprano. Sí. Me olvidé el gorro. Ah, protegido, te lo ves bien así, hermano, tú tienes un techo, tienes un techo bueno, tienes un techo bueno. Pero bien, viste, hoy pasó, todo por salir más temprano, tenemos que salir tarde, así venimos tarde. Creo que es el día, creo que es el día. Mis amigos ecuatorianos, sudamericanos en general, mucho se habló de Correa cuando fue presidente de Ecuador. Hay algunos rumores que él dice que fue a Harvard, la universidad de Harvard. Leo Vilches tiene ahí un video, se lo pedimos a Richie antes de irse, de Correa hablando inglés. Y si una universidad tan prestigiosa como Harvard permite que alguien que no sepa el idioma en el cual se dan los cursos, se gradúe de Harvard, hay problemas en Harvard, hay problemas en el sistema educacional de los Estados Unidos. Jordi, ponete los audífonos que lo tenés ahí, a mano derecha, así todos escuchamos. Vamos a escuchar. Lo tenemos acá el señor Correa hablando con la universidad de Illinois. Díganme ustedes, que están ahí en el chat, si ustedes creen que una persona que habla este tipo de inglés puede graduarse de Harvard. Vamos. Of course, first of all, I repeat, we are very happy to be here these days, in a place where we have so good memories. I am speaking in plural because I brought my family. Usually I don't bring my family to this kind of trips, but this was really an exception. This is better. Anyway, answering your question. ¿Qué pasó? ¿Es mejor de lo que había escuchado? No, este aprendió inglés el tipo. ¿Ahí aprendió? Ahí es un inglés bueno. Ahora vamos, porque tenían uno con el chavo del ocho. Voy a ver, a ver dónde está el chavo del ocho. No, that wasn't bad. ¿Ese te gustó? Ese me gustó, yo lo entendí todo. Ok, vamos a ver. Entonces el que yo escuché fue mucho antes. A ver, a ver, a ver, a ver, por ahí tenemos, espera, porque lo teníamos recién. Él le dieron un curso de inglés, hermano. Avanzado. Yo lo di el curso. Dale. Yo fui que lo di el curso. Tú le diste el curso de inglés. It wasn't that bad. You made it seem like he was going to be horrible. Yo escucho más peor. Pero ese no fue el video que yo vi. El video que yo vi de Correa hablando inglés, no se le entendía absolutamente nada. ¿Dónde estaba? ¿Quién tenía atrás? I don't know, man. Era como una entrevista con alguien, con un estudiante o algo. ¿Al tanto? And he wasn't comprehensible at all. Es como yo, un año atrás, mi español era no tan bueno como hoy. Hoy yo estoy avanzado con el español. Hace un año atrás era horrible, ahora es horripilante. Si un idioma puede ser horripilante. Pero no, por lo menos a Correa se le entendía lo que decía aquí. No, y aprendió porque ahora, miren, encontré otro acá. Donde estaba, encontré otro, donde también habla de ella, mira. ¿Vamos a ver ese? I get beat by a dog today. Tomorrow, that newspaper or journalist will be interviewing the dog. Está mejorando, eh. They don't understand the idea of telling the truth, only the truth, and nothing but the truth. He speaks well there. Un aplauso para Correa. Un aplauso para Correa. Hey, yo me retracto, hermano, y les pido excusas a todos los admiradores de Correa. El hombre habla un inglés que se le comprende, se le entiende. Ahí él vino con el cinturía suelto. Sí. Un soco. When he came with his belt tie. With his belt tie. Porque recuerda, el tipo se llama Rafael Belt. Correa. Richie, that joke is burnt. I tried it three times. Leo no estaba aquí. And he's not funny. Pero Leo no estaba aquí. So quería tratarlo con Leo. Pero Leo es un tipo. Hay cientos de miles de personas allá afuera que te están escuchando en otros países. Ok. Traté tres veces, ya. Señoras y señores, Richie Vega no va a tratar el chiste de Correa de nuevo, que se traduce a cinturón. Leo, yo te envié ayer, no sé si lo tienes o si lo recibiste, a Kamala Harris hablando. Kamala Harris. Sí, yo te envié algo. ¿A dónde? ¿A YouTube? ¿A WhatsApp? Te lo envié vía text. Ok. Te lo envié. Kamala Harris. Y no sabe lo que es WhatsApp. No, no. No hay caso. No. Además, Adrián Muñoz me dice que a WhatsApp lo van a cancelar acá en los Estados Unidos. TikTok. TikTok, perdón. Perdón. No, WhatsApp yo no sé. No, WhatsApp ni me envíen algo por WhatsApp. Me importan tres pepinos WhatsApp. Eso es para la gente. Si yo tuviera que llamar a Rusia, tal vez sí. Pero I have enough with regular telephone and with the other stuff. ¿Y TikTok sabe manejar? ¿TikTok? ¿Sabes? ¿Tienes? No, no tengo TikTok ni tengo cuenta en TikTok. Ok. Lo que veo en TikTok lo veo a través de Facebook. ¿Sabes? Te da un poco más de paso. Pero yo le envié algo a Leo, hermano, de Kamala Harris, hablando a un grupo de personas acerca de hoy y mañana y por qué mañana es el ayer de hoy. Y hoy formó un enredo que yo dije, ¿sabes? Cuando tú estás en college y te reúnes como a las dos de la mañana y la gente está fumando hierba y no saben lo que dicen, y están like, listen, man, you know, think about it this way. If you weren't born, but your parents thought about having you, but they wouldn't have... Una cosa de esa, hermano. Sí, sí, sí. Pero it was like... Capaz que se había olvidado de la bolsita en la Casa Blanca. No. Ya sabes, ya vamos a ver cuándo quién fue. Vamos, yo quiero que ustedes... Pero yo quiero que escuchen esto, escuchen, escuchen esto, escuchen esto, escuchen muy bien. ¿Qué estoy haciendo acá? Pero vamos a hacer silencio para que ustedes puedan escuchar bien. Esta es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Esta es la cara. Muchachos. ¿Estamos seriosos? Pero como que está tomada, ¿no? Me da la impresión que está tomada. Yo no sé, ¿puedes ponerla de nuevo? No, no, para. Vamos a torturar a Jordi de nuevo. Sí, sí, sí. Y Merit, 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 Merit que uno escuche esto de nuevo. Este está hablando, el gringo está hablando y diciendo, we're in trouble. That's what he said. I'm sorry para ustedes que se impactan. Pero desde el principio. It was today yesterday. Tomorrow will be today tomorrow. So live today. So the future today will be as the past today. As it is tomorrow. Entonces, eso es lo que hace que gente como Putin estén allí con un televisor grande mirando y sus asesores le digan, hermano Putin, meta mano, haga lo que usted quiera. Tenemos una mujer que está dando de tomorrow, today, today, tomorrow. Y está haciendo así como que no sabe lo que está diciendo. Para Putin esto es una novela. Esta es la novela de las ocho que él ve todos los días. Y todos los días le van cambiando la historia a la novela que él ve. Sí, es como una novela para Putin. Diablo. Eso es lo que tenemos. Dime. Bueno, o es real o está... No está doctorado. No. No, pero entonces está ebria. Está con tragos. Porque no puede ser normal eso. Hablando como hablamos nosotros, Leroy, ¿lo digo? Sí, claro. ¿Se puede? Nosotros hemos tenido personas aquí. Richie ha hablado así muchas veces. Los viernes sobre todo. Sí. Nosotros tenemos una palabra especial a las personas que hablan de esa manera. Si le decimos que está en pedo. Sí. O sea, está borracho completo, pero como una cuba. No puede más. Entonces empiezan a hablar filosóficamente así y no se le entiende un carajo. Y se le enredan las cosas y esto y lo otro. Pero bueno, vos sabés lo que te voy a decir hablando de todo este tipo de cosas que yo... Vamos a decirlo así. Digamos que... Y lo iba a hacer de otra manera. Es un tipo de chiste. Voy a tratar de hacer algo. Lo voy a hacer con Nancy Pelosi y con el... Pero lo voy a hacer con Biden y con Kamala. Los dos van a un precipicio y se tiran los dos juntos. A ver quién llega más rápido abajo. ¿Quién gana? Yo diría... No sé porque los dos... Bueno, si me pongo a recordar las clases mías de física, diría que la atracción es la misma. La fuerza de grevedad atrae... Tira los dos juntos. Tira los dos juntos. Llegan los dos juntos. No. Llegan los dos juntos. ¿Quién gana? El que es más sobre... No, no. Es que es más sobrepeso. Porque hay más peso contra el... No, pero... I just said that. The gravity pulls both buttons. Se tiran, están en la caja y ¡pum! En un abismo. No. Se tiran los dos al mismo tiempo. Si te vas al... ¿Quién llega? La caja de dientes llega primero. No. ¿Quién gana? La sociedad. Oh. El pueblo americano. No. Te lamento, tuve que decirlo. No, porque tenemos oyentes... Iba a ser distinto. Tenemos oyentes que simpatizan con Kamala Harris. Yo me alegro, me alegro. Yo también simpatizo mucho. Señores, no se pongan bravos. Es un chiste que hizo Jordi. No, lo iba a hacer porque después de ver esto, ¿qué querés? Me quería matar. You know that, you know that, Richie, right? ¿Cuál? I mean, you went to school. Sí. Gravity pulls both buttons. No, pero yo estaba diciendo es que es que más sobrepeso, a mejor he goes a little bit first because it's heavier. Ahí le gana Christy. Christy es el que gana. I don't know. Mira, Jenny Hernandez dice, y esto puede ser verdad, pero es que ya yo sé que Kamala Harris siempre es incoherente. Incoherente. Pero Jenny Hernandez dice que eso puede ser artificial inteligencia. No. Eso no es artificial inteligencia. I don't think so. Yo he visto enough clips of her para saber que eso es real. Entonces, ahora, cada vez que metan las patas, van a decir, eso es inteligencia artificial. Eso no. Yo he visto a esta señora meter las patas de verdad. Who came to school in a little yellow bus? Raise your hands. I used to travel in a little yellow bus. Wasn't it fun to travel in a little yellow bus? Yes. ¿Qué pasó? Acá la gente dice que eso es fake y no tienen, no tengo nada en contra de sus opiniones, en contra de la persona, pero se nota que es fake. Ponme la del yellow bus, si puedes. Ay, hay tantas que si vas a poner, no terminamos más acá. Porque la del yellow yellow bus salió en CNN y en todas esas, que esa gente chequea bien las cosas. Debo decir y admitir que nosotros no tenemos la emplomanía para estar chequeando que si algo es fake y que no es fake. Entonces, eso fue lo que yo vi. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y los labios, yo lo estaba mirando, van con las palabras. ¿Y hay un problema de inteligencia artificial, Don Hino, que dice que los estudiantes en Estados Unidos están usando la inteligencia artificial y tienen problema ahora los maestros para calificar a sus alumnos. Están usando la inteligencia artificial para sacar las pruebas, para pasar las pruebas, para calificar. Eso no debe ser. Lo que está pasando con eso es que los muchachos ahora hoy en día, en vez de escribir un tesis de 10 páginas, van a ChatGPT y ponen, escribime un tesis de 10 páginas sobre el saxofón y su efecto para la felicidad. Entonces ChatGPT escribe todo eso, pero lo que los muchachos no están haciendo es proofreading. Entonces le pone, no va con lo que está diciendo. Tú me dejaste frío a mí, tú le diste instrucciones a la inteligencia artificial y Leo puso algo así, escríbanme un comercial de tal producto que se vende en tal tienda, escríbanlo. Y regresó un comercial escrito, hermano. Y Leo me enseñó. Ahora lo uso yo también, sí. Gracias, Leo. No, dale. Es una locura, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Hay una cosa que me he notado, yo lo dejé de usar estos días. O sea, si tengo que hacer algo, te quita las ganas de pensar. O sea, ok, para algo, solucionar algo rápido. Pero si yo tuviera que hacer una tesis, la verdad, me gustaría que fuera mi palabra. No la palabra de otra persona que ha escrito antes. Porque eso está escrito, obviamente ha leído. No estoy de acuerdo, para nada. Yo estaba pensando en tantas personas que se quedan sin empleo. Yo digo, ¿cuántos amigos tengo yo que eran copywriters, no? Que se ganaban la vida escribiendo. Un departamento entero de creatividad que se metían ahí, que eran los que más mal se vestían, gracias a Dios. Y se ponían a escribir comerciales todo el día. Yo digo, esto elimina todo ese grupo de trabajadores. ¿Para qué necesitas tú un copywriter? ¿Y qué está pasando con Hollywood? Con toda la gente que está, quieren sacarle un escana a la cara. Dicho sea de paso, lo voy a decir, ya lo hicieron con los extras. Esto no es que vayan a hacerlo, ya lo hicieron con los extras. Lo que se quejaron fueron los actores que se iban a quedar sin trabajo. Entonces, cuando eran los extras no importaba. Porque el extra gana, no sé, algo por presentarse ahí y come un pancho y una Coca-Cola y se va para la casa. Y a ese no importa. Cuando le tocaron el bolsillo a los que sí realmente importan, ahí ahora se están quejando. Ahora no hay quien haga los scripts. ¿No? Porque están en huelga. Porque están en huelga. Y te das cuenta, porque simplemente mirás un poco de televisión y te das cuenta que nadie escribe por acá. Y bueno, y estamos como estamos. ¿Qué va a pasar? Nada. Ellos dijeron que no van a aflojar. No les van a dar lo que piden. Y yo creo que esto es el nuevo mundo que estamos teniendo. Va a haber que adaptarse. ¿Tú no crees que le quita credibilidad a un comercial? Si tú ves a alguien. Nosotros tenemos un comercial aquí. A ti sí. A mí también. Pero la nueva generación no piensa como nosotros. Al ver eso, mis hijos se van a acostumbrar y van a darlo como hecho. Yo lo veo y te digo, esto lo escribe una máquina, no me interesa. Cuando yo me muera, que en unos años, no sé cuánto, pero en algunos años, como se está adelantando, gracias a ciertas cosas, se está adelantando, no sé si se están enterando que mucha gente está teniendo cáncer, eso para ustedes, para que averigüen y hagan un programa con eso, la mortandad se está adelantando. Cuando yo me muera, mi hijo no va a entender, lo que va a estar leyendo es lo que escribe una máquina. Y el hijo de él va a entender menos. Entonces después el mundo se va a basar en eso. Va a ser aceptado. Exacto. Por las masas. O no, cuando salían los periódicos la gente no leía y creía. Y después, ¿qué pasó? Cuando ya veías el periódico, dabas por hecho de que lo que decía el periódico era cierto. No es así ya. Bueno, no es así para cierta sociedad. Para otras sí quieren, porque hay gente que necesita que le digan lo que quiere escuchar. Y no es cierto porque nosotros hemos visto cómo eso ha cambiado. Como dice Jordi, el hijo de él no va a ver cómo ha cambiado el amarillismo. Te tengo algo, le acabo de poner a ChatGPT, que escribo en la descripción, as a copywriter, promoviendo el show de Hino Contigo para social media en español en 100 palabras. Tú le mandaste eso a hacer a la inteligencia artificial. Lo que acabo de escribir. ¿Y qué dice? Dice, prepárate para reír, emocionarte y conectarte con Hino Contigo. Una comedia que te llevará en un viaje lleno de momentos inolvidables y risas interminables. Únete a nosotros mientras exploramos amistades, amor, situaciones hilarantes que te harán sentir parte de cada escena. No te pierdas esta experiencia única y entretenimiento que te dejará con ganas de más. Eso lo escribió la vaina esa ahora mismo. Sí, ahora te voy a volver mal. ¿Y qué datos tú le diste? Nada. Nada, le puse que escribiera algo con 100 palabras. Exacto. Pero Hino, si tú notas, eso aplica a cualquier show. Eso es muy general. Y that's how they get away with it. No, no aplica a cualquier show porque cualquier show no tiene comedia. Puede ser un show de serio. No, no, pero por eso te digo. Ahora, la parte que mucha gente de los estudiantes, al punto de Allen, es que tenés que entrar y vos mismo cambiar un par de palabras que vayan con el show. Ahora, te voy a volver más loco todavía. Le escribí lo mismo y en vez de un copywriter, le escribí que me lo escribiera como una persona, como un muchacho de 11 años. ¿Está listo? Dale. Amigos, les cuento del show súper genial Hino Contigo. Te vas a morir de risa en cada episodio. Los personajes son como amigos y sus locuras son como las nuestras. Es como si estuvieras en la tele junto a ellos. No puedo esperar para que pasen cada capítulo. Es lo más divertido que hay. Sintonicen Hino Contigo y ríganse un montón. A mis amigos de la escuela les encanta y sé que a ustedes también les va a fascinar. Bueno, ahora te das cuenta por qué los escritores se jodieron. ¿Por qué es así? Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que está sucediendo. Lo que va a pasar. Mete miedo esto, Brody. Y no, la próxima generación no se entera. Nosotros cuando te vinieron a dar la vacuna del COVID, vos estabas reacio. Bueno, yo no me acuerdo. Pero estaba reacio porque vos desconfías. Cuando mi hijo o el hijo del hijo de él le digan que es obligatoria porque le hace bien, lo va a dar por sentado. Entonces, cuando tenga el otro hijo, le va a decir mi hijo, vos, que no te comis. ¿Con mí por qué? Entonces va a ser un rebaño. Ovejitas. Y somos todos. Somos el rebaño. De alguna manera siempre lo hemos sido. De alguna manera hemos dado, tú has estado en la parte de las noticias, hemos dado de alguna manera nuestra confianza a los medios. Y lo que pasa es que ahora, ¿qué querés? Si vos le creés a los medios que hay ahí, vamos. ¿Tú escuchaste el programa hoy cuando yo entrevisté a Hillary Clinton? No, no, me la perdí. Lo que me dijeron a mí. A mí me dijeron, tú le vas a preguntar a Hillary Clinton estas preguntas y no te salgas de ahí. Y me amenazaron con que iba a estar en problemas si yo rompía ese tipo de instrucciones. Y no, a mí, a mí, en lo personal, que el otro día tuve que salir por Facebook, me amenazaron de que si decía algo, como un chiste o algo, iban a tomar consecuencias conmigo. Y no voy a decir quién y cómo ni a quién iba a afectar porque no me afectaba a mí directamente. Afectaba indirectamente a otra persona que se iba a quedar sin trabajo. Y obviamente, eso es una amenaza. ¿A quién le voy a decir algo? ¿Llamo a la policía? ¿Puedo llamar a alguien? Ahí está lo triste de todo. Tú lo has dado en la cabeza. Y hasta el día de hoy, eso lo tengo. Hice ese chiste acá que no debería haberlo hecho. Y te lo digo porque yo sé bien cómo es la cosa. Y sin embargo, yo no puedo decir nada porque lo que yo pienso, como es contrario a lo que piensan ciertos tipos de gente y me pueden afectar, pues bueno, es lo que me tengo que hacer. Tengo que quedarme callado. Es justo, estamos en el país de la libertad. ¿Libertad? Acá no tenemos más libertad. En este país no hay ya libertad ni de expresión ni de pensamiento. Bueno, pensamiento sí, porque no todos lo pueden leer, pero va a llegar el tiempo con inteligencia artificial que van a ser capaces de leer tus pensamientos también. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dice antisemático? En español. Antisemita. 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 Ok. Entonces, en estos días hubieron un montón de casos y tiene que ver con las redes sociales porque antes cuando uno veía un acto antisemita, era que iban, que le pintaban en la... La casa judío. Ok. Hoy en día lo que están haciendo es que están buscando cualquier Seneca que esté haciendo... Sinagoga. Sinagoga, que esté haciendo un live, un en vivo, ¿right? Y le llaman al SWAT team. Eso se llama SWATing. Entonces, ¿qué pasa? Se gasta plata de la ciudad, del Estado, porque tienen que mandar a la policía y el SWAT team porque le están diciendo que hay un ataque en esa sinagoga, pero también no pueden buscar el muchacho que lo hizo porque está en Afganistán, o está en Europa, o está en África, pero hacen la llamada... Es decir, que hacen una llamada falsa diciendo que van a volar en la sinagoga. Eso se llama SWATing. Y lo están haciendo más y más. En estos días hubieron como siete sinagogas que la... They targeted y que le mandaron el SWAT team. Es decir, una manera de aterrorizar la población judía. Una forma de terrorismo. Y como nosotros aprendemos con el chat, no se dice hubieron, se dice hubo muchos casos. Hubo muchos casos. Gracias, Sahira Santo. Una sinagoga fue a atacar la semana pasada, directa, por un individuo. En Apericay. ¿Dónde? El Apericay. Oh, en el Apericay. Ok. All right. Hermano Adler, thank you. Donde te juntes para hablar y donde pienses diferente, te van a atacar. Eso te van a perseguir y lo van a hacer. Eso está seguro. Seguro, 100% seguro. Más, lamentablemente, hemos perdido con el tema de la pandemia, perdimos muchas libertades que no sabíamos que las teníamos. Hermano Adler. Y ahora es cuando te extrañas de que ya no puedes decir lo que pensás de la manera que querés. Y te atacan de todos lados. Es así. ¿Sabes lo que me asusta a mí, hermano? Que hace unos años yo decía, esto nunca puede ocurrir, porque cómo van a sonar. Vamos a ver que alguien me reemplace a mí aquí, un muñeco o una... ¿Cómo va a sonar? Hola, mis queridos amigos. Estamos aquí y no contigo. Eso no va a funcionar. Pero ahora no. Ahora te graban 10 segundos de tu voz y te reproducen tu voz y pueden poner un tipo aquí que hable idénticamente como yo lo hago y hacer un programa. Con el mismo cadence. Voy a decir una cosa. ¿Con el mismo qué? The same cadence. Como en inglés que dice... La cadencia. La cadencia. Que toma la misma pausa, que toma la misma historia, que toma todo eso. Voy a decirles una cosa que me pasó el otro día, que me enviaron, con esto termino. Me envían una grabación que hice hace ya un tiempo atrás, me la envían y me dicen, mira qué te parece si hacemos tal y tal cosa en tal y tal lugar. Y digo, bueno, pero es que no sé, yo les mandé, me pidieron eso, y se los mandé. Me mandan la grabación, la escucho y me sorprendo. Qué bien que toco. La verdad que yo no sabía qué tocar también. ¿Cómo mejoré? Qué cosa, la verdad que Paquito, cuando me escuché, va a estar más que dos. Pero qué increíble. Te miento, estuve como 10 minutos, de adelante para atrás, de adelante para atrás, de adelante para atrás, digo, pero pará. Esto no soy yo. Esto no puede ser. Yo no hago X cosas. Es una cosita. Esto yo no lo hago. ¿Vos mismo te dabas cuenta? No puede ser que yo lo, no, pero lo tuve que escuchar como 20 veces, no te miento. Lo llamo al tipo. Escuchame una cosa, esta parte que grabaste vos, ¿de dónde la sacaste? Ah, es tu saxofón, me dice, que le hicimos todo un proceso con no sé qué cosa, y le modificamos un poquito para acá y lo arreglamos, y lo tocamos con no sé qué cosa, del sampler, hicimos un sampler, perdón, hicimos un sampler de tu sonido y lo pusimos ahí. O sea, las notas, era yo, pero no era yo. O sea, era yo haciendo una cosa que le cambiaron. Y modificaron otra canción. Yo digo, bueno, déjense jorobar, perdón, déjenme jorobar con esto, porque a mí no me gusta este tipo de cosas, yo me doy cuenta. Lo siguen haciendo, me mandaron otra cosa, con otra cosa arreglada, y ya les dije, no lo hagan, no me gusta porque yo me doy cuenta, la gente no se da cuenta, no me importa la gente, yo me doy cuenta. Yo quiero que esté así. Auténticamente como eres tú. Soy yo, si no, no soy yo. Pero ya lo están haciendo tranquilamente. Pero gracias a eso, pero en culpa de eso, hay mucha gente que por eso cuando lo vas a escuchar en vivo es totalmente diferente. Eso es lo que hacen con esa cosa de Jordi, ¿verdad? Agarran el sonido, tirá una nota. Ok, esa misma cuatro notas que él acaba de tirar, la graban y la ponen como si fuera en un piano. Entonces ahora, dependiendo en el piano donde tocan, es la misma nota de Jordi, pero más aguda o más, ¿cuál es la otra? Sí. Aguda o grave. Es la misma nota. Ok, entonces la pregunta aquí es, ¿quién recibe los derechos de autor cuando ellos modifiquen esto y lo pongan al aire? Ese es el catch 22. Ese es el problema, porque no puedes seguir. Tú no puedes identificar tu propio trabajo. Si yo firmo que lo cedo, es de ellos. Y lo hacen. Ya lo han hecho, no es que sea un invento mío. Todo lo que estás escuchando, prácticamente el 99,9% de lo que escuchas ahora, son samplers en la radio. Y no es plagio, es sampling, es el nombre que le han puesto. Donde te pueden sacar, y ese es el problema que... Y pueden hacer con eso lo que hay, lo de la real gana. Ok, vos sabes, el muchachito este, Ed Sheeran, uno de pelo rojo, de lente, que toca guitarra, que es muy bueno. El colorado. El colorado. La familia de Marvin Gaye, en estos días, le hizo juicio a él por plagio. Porque una de las canciones de él era muy parecida a una... Ahora, let's get it on. Entonces, él lo que tuvo que hacer es ir a corte, tres semanas seguidas, con la guitarra, y explicar que hay solamente unos cuantos acordes que se van a repetir. Pero que él no le sacó plagio ni sampling a la canción de él. Mirá, hay un plagio, por decirlo así, que es muy conocido, que es la canción Bamboledo de Chipsy Kings. Que es, caballo viejo, arrancan con esos compases, pero no llegan a ocho compases, que es lo que no te permite ser plagio. Si lo buscás, si vos robás un pedacito, pero no toda la canción, que lo ha hecho Shakira, que lo ha hecho todo, no es plagio. Robás esa partecita, después le cambiás la segunda parte, y se termina no siendo plagio. Esa es una de las más famosas. Yo he escuchado los chipsing, ¿cuál es la madre de Chipsy de esa manera? Y si se retiran ya, no es plagio. Y después Bamboledo, Bamboledo, y por qué no siguen el reporte, porque si no sería plagio. Entonces, eso es un pequeño truco, es un pequeño truco para utilizar la canción, pero no tener que pagar derecho. Tu mejor amigo, Pitbull, ¿verdad? Exacto. Si vos te fijás, la mayoría de las canciones de Pitbull, él lo único que agarra es el hook de una canción, que estuvo pegada en los 90, 80, 70, de los latinos, y lo hace en inglés, pero sigue el mismo ritmo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, que conocemos la canción original, nos va a gustar esta porque tiene el mismo ritmo. Pero los chamacos nuevos, que es la primera vez que la oyen. Y los chamacos nuevos ahora dicen, ok, this is catchy, pero él solamente lo único que está agarrando es la canción original, metiéndola en una olla y dándosela con más bass. Increíble, hermano. ¿A dónde vamos a llegar? A veces, la frase que tú dijiste aquí, que se ha vuelto una frase icónica aquí, ¿qué estoy haciendo acá? Yo debería haber crecido en los años 50 con Opie, con Andy Griffin, yeah, man. No, porque, ¿qué pasa? Uno como persona siempre dice, a mí me hubiera gustado vivir en ese tiempo. A mí me hubiera encantado vivir en los 80, que me acuerdo, en los 70, ¿me entendés? Pero, ¿qué pasa? Las nuevas generaciones dicen, oh my God, the 90s were so good. Si vos te fijás, los 90 y los principios del 2000, era cuando lo mejor estábamos. Voy a decir una cosa. Antes de la tecnología. No me voy a meter en la teología ni nada, pero la Biblia dice claramente... Cuidado, están escuchando ahí. Yo sé que me están escuchando. Cuidado. No digas que todo tiempo pasado fue mejor. No, no, pero... No digas que todo tiempo pasado fue mejor. La Biblia dice eso. La Biblia dice eso. Porque uno lo ve con nostalgia, porque se acuerda de ciertas cosas. Pero la gente de ese momento, yo le decía a mi padre, babá, Uruguay era... Uruguay siempre fue lo mismo. No hubo tiempo pasado ni mejor ni peor. Siempre fue... Sí teníamos la sensación de que estábamos mejor. Pero no quiere decir que vos estuvieras mejor. O sea, para ellos, mi padre, por ejemplo, que yo le decía, no, porque ahora no... Si yo no tenía auto y era feliz. Comíamos pan del día y éramos felices. Había que traer el pan de la panadería, ir a buscar el pan, traerlo, era una... Guau, trajeron pan, había que comerlo en ese momento y para ellos era algo... Hoy por hoy vas a buscar un pan, no le das ni pelota, ¿no? Hoy te preocupa el celular, el iPhone. Como decía mi padre, ¿para qué te vas a gastar mil dólares en un iPhone? La gente, si le gastan mil dólares en un iPhone, si le gastan mil dólares en un iPhone. Es un teléfono, ¿qué es lo que sirve? Y ellos no lo entendían. ¿Tener un auto? Tener dos. Imaginate, mi padre tenía uno. Está loco la vida. Tener dos autos, tener... ¿Y tener una televisión? Y hoy en día casi todos los cuartos tienen televisores. Bueno, eso es una cosa que te voy a ser sincero. Yo tengo una televisión en casa. Siempre tuve una televisión. Nunca tuvo... Mis hijos nunca tuve. En el cuarto, en la alcoba tuya no hay televisión. Bueno, sí, pero no se usa y nunca la usa. Pero está ahí porque era la anterior. Tengo una sola televisión. Ahora tengo René Beisman, que la usa mi hijo de vez en cuando para jugar. Y me dicen, pero la televisión, la única televisión que miramos todos juntos está en el living y nadie más tiene televisión, permitido usar televisión en otro lado. ¿Por qué? Porque si no vas, te encerrás en tu cuarto y hacer como los muchachos ahora se ponen a jugar todo el día y te desconectas de la familia. Es decir, anoche estábamos todos mirando una película todos juntos. Ese momento que tiene que ser familiar. Para ver una película, para cenar, cenamos todos juntos. En el momento que se pueda, todos lo hacemos juntos como familia. La gente debería, el que puede, no voy a decir que todo el mundo puede, hacerlo porque es lo que mantiene el núcleo. ¿Tú invitarías a la suegra a ver la película? Por supuesto que la invito. No tengo problema. Nosotros preguntamos. No, 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 no. A mi suegra la quiero mucho. La respeto mucho. Hay que invitar. Andrés Muñoz. Yes, sir. La vida tuya en Tingo María. ¿Quisieras retornar a aquello? Yo sí. ¿Sí? Sí. Te ayudas como el peruano, el tarzán peruano. Sí, una infancia bastante agradable en la selva, caminando con los animalitos, comiendo comida muy orgánica, las verduras. ¿Cuántos eran ustedes? 37 hermanos, ¿no? ¿Cuántos eran? Como nueve. Nueve, nueve hermanos. Nueve que se acuerden. Se les perdieron como cuatro a la doña. Llegaban de regreso a casa. ¿Cuántos perdimos hoy? Perdimos dos, mamá. Ustedes tenían que estreparse a la naranja y yo mismo agarrarlo, cogerlo o la guayaba. Sí. ¿Sabes que yo extraño? Los mangos. Yo extraño los mangos maduros o que se maduraban en el árbol, en la mata. Sí. That's what I miss. Tú pasabas por al lado de una mata de mango esa y el olor a mango, hermano. Ustedes que no son del Caribe, I'm sorry. Yo cuando iba a hacer la ruta que mi tío tenía que llevaba yogur, leche y cosas ahí, pues, en Mendoza, todo ahí, él, antes de llegar a la casa, él siempre pasaba por donde había como dos cuadras de plantas de higo. Y él mismo sabía, porque hay gente de pueblo, él mismo sabía cuáles eran los higos que estaban listos y dulces. Entonces, él iba manejando, manejando y paraba y me decía, bájate ahí y en ese matorral sacate los higos que vos quieras. Yo venía con dos manos de higo. Guau. Riquísimo. Hoy vas al supermercado y pagas siete dólares por tres higos. ¿Sabes, don Hino, qué es la competencia de entre amiguitos que vamos a la escuela en el camino, caminando hasta la escuela y agarrar un palo, una piedra y quién derriba el mango más rápido? Esa es competencia de niños. Sí. Y el que tiene buena puntería lo derribaba el mango. ¿Vos tenías buena puntería? Yo sí. Bien. Voy a decirlo así. Yo tengo, don Hino, los lazos de aquel banano. Tu esposa no dijo eso. Voy a decirlo así. Todo es según el punto de vista con que se mide. Yo me acuerdo en mi casa en el fondo tenía una higuera, teníamos naranjas, teníamos de todo, ciruelas, teníamos de todo y todos podías agarrarlo. Bien, hasta ahí bien. Ahora, mi madre pasaba trabajando haciendo cosas en la casa y mi viejo en esa época tenía una motoneta, la motoneta tipo Vespa, y se tenía que recorrer. Sí. Desde nosotros de donde vivíamos hasta Montevideo, de Montevideo, todo en la semana hasta el baniario, vendiendo vino en una motoneta. Hiciera frío, lloviera, hiciera calor. El viejo vendía vino. El viejo vendía vino. Entonces se ponía el casquito, se ponía lo que fuera y salía en la moto. Se agarraba acá, frío, se agarraba por el viejo. Pero vendía vino con una vasija. No, 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 él levantaba pedido. Ah, era pedido, vendedor de caja de vino. Imagínate la moto, teniendo. En invierno. Imaginaba al viejo de Jordi con un vasito. En invierno, en verano, calores, fríos, todo. Entonces, si yo quiero volver a esa época, sí. Habría que preguntar a mi viejo si quería volver a esa época o quería volver a la época de cuando llegó. A los viejos sería bueno preguntarles. O quería ir a la vuelta a decirle, o mi abuela que quería volver a su Polonia, a su lugar. Habría que ver si no queríamos volver cuando éramos niños, que no teníamos ninguna preocupación, no había problema político, no pasaba nada para nosotros, para los demás era diferente. Pero era diferente, la vida social era diferente, la honestidad de la gente era diferente. Tú podías confiar en tu semejante. Hoy día tú no puedes confiar en nadie. Cuando yo me acuerdo, yo tenía 13 años en Bergen Line Avenue, lo agarrabas a un periódico y tú ponías 10 centavos. Eso es lo más remoto que yo puedo pensar. That's it. Después yo cumplí 14, 15, ya los periódicos desaparecieron. Después empezaron, no, cafuraron, le robaron la casa. Después se metieron en mi casa. Rompieron las estatuas de la virgen que tenía mi madre para buscar dinero. Y yo dije, oh, oh. Y la realidad me hizo así en la cara. ¡Wow! Aquí puede que nos maten. ¿Qué pasó? No, pero ¿por qué vos podías confiar en la persona? Porque la tenía que ver de frente. Sí. La tenía que ver en persona. No había, los celulares no existían, los videojuegos no existían. Tenías un teléfono, pero ¿dónde estaba el teléfono? En la cocina, en tu casa. En la pared. Entonces, ¿qué pasa? Al bote, y esto va a lo del bullying hoy en día, que cualquiera puede decir lo que quiera, pero nunca te van a venir acá a decírtelo de frente. Exacto. Te lo van a poner online, te lo van a mandar, pero cuando vos encontrás a esa persona de frente, no te van a decir nada. Roman Reigns, que es uno de los luchadores más famosos en este momento en la lucha libre, el chabón, la gente lo odia, pero él dice que no ha encontrado ni uno de esos haters que lo va a saludar, porque todo, oh my God, oh my God, Roman Reigns, abrazo. Pero online hay un montón de eso. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la diferencia, que vos no tenés a la gente de frente. ¿Qué dice el chat? El chat acá tenés, Patricia Martina, bravo infante, dice, no puedo extrañar lo que viví, tan lindo recordar esas épocas, dice Jenny Hernández, hagamos una rumba de los 60, 70 y 80, esta etapa de jodas, todos los días. Rocola. Ey, ok, pero volvemos a eso. ¿Por qué es que a nosotros nos gusta la música? ¿Por qué es que a nosotros nos gusta la música que Jordi toca? Porque te remonta a tiempos agradables. Cuando estábamos grabando lo de... Porque es diferente, es música. Cuando estábamos grabando lo de A Solas Contigo, que después grabamos los bets que ponemos acá a veces con la música de Jordi, de los videoclips, yo le dije que una de las canciones que él tocó, a mí me acuerdo de tener a mi hija en los brazos, que es Strangers in the Night, porque yo se la cantaba. Entonces, cuando él empezó, tú, 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 probando así, le digo, no, no, esa la tenés que hacer. ¿Pero por qué? Porque era para mí, porque a mí me lleva ese momento. Y la música hace eso, y el pensamiento también de cuando uno era chico, vos cuántas veces contás que tu viejo te llevaba con el caballo a tirarte allá abajo. Sí, a tirarme en el agua. Porque esa era la conexión entre vos y tu viejo. Yo recuerdo, yo cierro los ojos, tan agradable aquello, compañeros y compañeras, miembro del Partido Comunista. No, no, me lo ponga, no, qué tortuga, yo, pues vengo acá. Es lo que yo recuerdo de la radio, hermano, es lo que yo recuerdo. Yo no recuerdo cosas agradables, I'm sorry, por eso yo me fui de Cuba. Quiero pedirle excusa a todos los seguidores de Correa, de Rafael Correa, por decir que Rafael Correa no hablaba inglés. Lo que yo vi en ese video es que Rafael Correa aprendió inglés. Sí. Pero cuando encuentres el otro, mándamelo, así lo ponemos. Sí. Porque ahí te das cuenta que parece que Rafael Correa aprendió inglés con FDU, con la clase DSL. Con la clase DSL. ¿Qué les iba a decir? Recuerden también que estábamos hablando ahorita con Luis Renderos acerca de los Leeds, los carros rentados, los automóviles rentados, alquilados. BuyRideKing.com tiene el automóvil de sus sueños. Si usted no lo está conduciendo es porque usted no quiere. Fui a lo de Leighton, I'm sorry, fui a lo de Leighton. Porque tengo problemas, visto, con el auto, con el motor, que lo estamos arreglando porque fue culpa mía. Pero fui a lo de Leighton y él me dice, no te voy a dar el auto hoy. Pero ¿por qué Leighton no me va a dar el auto? Porque tu auto tiene el motor mount, que es el que tiene el motor cuando uno le pone el cambio, que está roto. Yo no te lo quiero dar así. Déjame que pida el motor mount, se lo cambio y después vení a buscar el auto para que te quede por ahí. Pero entonces ya le cambiaron el motor y la transmisión. Ya, se lo están metiendo y todo. Congratulations. Dime, Jordi. Ah, no sé. Ayer te vi pasar y al quererte llamar, ya lo ves es para que te asombre. Sigue. ¿Qué sigue después? A pesar de lo mucho que te amé. No puedes tú creer. Se me olvidó tu nombre. Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. No sé, iba a decir algo, pero puede ser que tú te hayas ido de Cuba, pero Cuba no se fue de ti. Eso es lo que. No, yo creo que no. Yo creo que mi niñez no la cambio por nada ni por nadie. Mi niñez descalza pescando en los ríos, arriesgándome, nadando, cayéndome de árboles. No la cambio por ninguna niñez acá. Yo creo que todos nosotros somos así, todos pensamos así. Adel Muñoz siempre está hablando de la selva, de la selva peruana. Y yo digo, diablo, yo creciendo de seis años en una selva donde hay serpientes venenosas, pero para él fue una niñez bonita. Es bella, es bella, es natural, todo orgánico. Además, las serpientes venenosas están un poquito adentro, no tanto. Están los matorrales, están las malezas. Están las ciudadanas. Y la emoción de tener un leopardo acechándote detrás de un árbol. Por ahí viene. Mira, te vas a reír. Yo me acuerdo siempre con los amigos. Un día me encantaba que lloviera, porque llovía, era verano, llovía. No sé si era verano, no me acuerdo bien. Y nosotros salíamos afuera a jugar. Que agarrábamos latas de sardina, mirá que pobre éramos, loco. Latas de sardina. No, no era pobre, no era pobre, dale. Y la calle, bueno, era de balastro. Y balastro, o sea, no tenía bitumen, era en todo balastro. Y cuando llovía se partía todo, aquello era, ¿sabes? Era grietas por todos lados. Y vos, desde mi casa quedaba, era así una bajada. Mi casa estaba ahí, mis amigos venían enfrente. Éramos todos, estábamos juntos todos, ¿no? Éramos una pequeña familia. Por decirlo así. Entonces, nos íbamos desde la esquina, tirábamos de esa lata de sardina, lo que fuera. La tirábamos hacia abajo y jugábamos qué eran barcos. A ver qué barcos llegaban primero. Uno le ponía una vela, lo otro le ponía, le hacía cualquier invento. Lo achatabas de acá. Yo tenía que jugar con el hueso de la sardina. Bueno. Así era, pobre. Y nada, y jugabas con eso en una tarde. Una tarde, empapado. Pero usabas la... El vieja ni se acordaba de dónde estabas vos. Dormías la siesta, todo el menos mal que se fue. Y que jugabas. Pero usabas la imaginación. Sí, éramos imaginativos. Hoy día, ¿qué? Hoy día no hay juego. Hoy día, y Leo y yo hemos hablado de esto, hoy los chamacos prefieren jugar baloncesto en un juego de video, que jugar lo real, con una pelota. Escuchá esta. Mi hijo. Ah, mirá. Algo así. No tan así, pero algo parece. Ya, me parece Jurassic Park. No, yo jugué así. En Mendoza, en Maipú, cuando nosotros vivíamos allá, tenían un baldío, básicamente porque no habían hecho ni casa ni nada. Y eso es lo que nosotros hacíamos. Nos pasábamos las horas jugando así. Hermano, ustedes eran pobres, de verdad. Sí. No, no, no. Teníamos la mitad de la gente. Sí, por eso te digo. Sí. Adelio, ¿con qué tú lo jugabas? ¿Con nombrices? No, yo con las sardinas le echaba de las... Me las comía. Ese tiempo la gaseosa era con unas chapitas, ¿no? Sí. Entonces se ponían las ruedas a la lata de sardinas y eran carritos. Oh, le ponían un carrito de la lata de sardinas. Claro, claro. Wow. Sí, sí. O lo contrario, hacíamos los teléfonos, que una soquita de hilo de mamá robábamos al hilo de mamá que cocía. Igual, una lata de leche condensada, al otro lado, ahí el teléfono. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchabas? Mirá, 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 lo encontré, lo encontré, mirá, mirá. ¿Qué pasó? Ahí están los botitos de hilo. Oh, yeah, sí, es así, 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 así. Oh. No, pero ese es un tren, ese más sofisticado. Oh, pero wow. Ese está moderno ya. Eso tiene trabajo, nosotros tenemos nada. Esa es la línea sardina. Está bonito, pero mirá, mira. Así. La cajita de sardina. Holy man. Si no, jugar todo el día al fútbol. Qué linda niña es esa. En verano andate y no venga hasta que, no sé, hasta que caiga el sol y la vieja buscándote por todos lados. Claro, y si no venía, te agarran con la vara mimbre, te decían venir, vos sabés lo que es el mimbre, ¿no? El mimbre, sí, como no. Bueno, y bueno, no había palo, la vara mimbre. Puputa. Ah. ¿Qué dice el chat? Está on fire, ¿no? Maris dice, Leo, es bueno recordar, me acuerdo cuando salieron los teléfonos inalámbricos, mi madre era la mujer más feliz porque podía hablar haciendo las cosas, hasta que un día se dañó y le hubiera visto cuando pusieron otra vez el teléfono en la pared. Ella se fue llevando el teléfono y todo lo que tenía y rompía el cable. Darwin Yamuque dice, yo me acuerdo cuando hacían construcción en la calle del barrio y la cerraban porque teníamos una cancha de fútbol todo el día. Es verdad. Jenny Landy dice, yo vivía en una calle alta, o sea, una loma, y las tablas de la cama me echábamos en la acera como si fuera una vela y nos tirábamos para abajo. Es verdad. Es verdad. Es que todo ese tipo de cosas, por eso te digo, nos dieron a toda una infancia distinta. Mi hijo le gusta el fútbol y ¿sabés que al que juega mi hijo juega un videojuego en la play? Sí, el FIFA. No. No. Con autos que le pegan una pelota para hacer goles. Ah, sí, Rocket League. Yo lo quiero matar, lo quiero matar, todos los días juega con eso, hacen competencia con otro, no sabía la hora cuando llegue, lo voy a agarrar ahí. Entonces los carritos le dan a la pelota. No, mirá, el juego más pelotudo de la historia, nunca se puede creer que juegue a eso. Ahora te lo pongo. El tipo que juega al fútbol, juega al fútbol, ¿cómo vas a jugar a eso? Hay que ser, bueno, lo peor que todos los que juegan al fútbol juegan con eso. Están todos metidos en eso. Y vos decís, qué gracia tiene. Vos le explicás que tirabas algo así. Y te miran con una carga como diciendo, ¿qué aldea vivía este indio? Le faltaba el arco de la flecha, sí, no seas malo. Pero es cierto o no, qué fue mejor o qué fue peor. Nadie sabe qué fue peor o qué es mejor. Simplemente nos terminamos adaptando a lo que hay. Y esto es lo que hay ahora, vino. Lamentablemente tenemos también... Y esto es lo que hay. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Ay, no me rompas. Ahí está. Ese es el juego que hizo Jordi. Ese es el juego que juega el hijo de Jordi. Tranquilo que el mío también lo juega. Sí, ya sé, ya sé. Lo juegan todos. Mira, mira eso. ¿Sabés cómo le voy a sacar la costumbre de jugar? Un día me voy a poner a jugar yo. Sí. Porque si ustedes quieren saber cómo se les quita la costumbre a los muchachos... Ah, que te vean a ti imitándolos a ellos. Haciendo lo que hacen ellos. Vestite como se visten ellos y vas a ver que se cambian de vestimenta. Hacé lo que hacen ellos. Y hablá como hablan ellos. Hablá como hablan ellos. Ah, me pongo a hablar como hablan ellos. Y no hables así, vos no podés hablar así. ¿Por qué no? Yo quiero ser como vos. No, no. Yo no quiero que sea como... Entonces hacen esa diferencia. Es lo mejor. ¿Querés un día tu hijo se pone a fumar? ¿Fuma con él? Fuma con él. ¿Es lo mismo que da? No, eso no se puede así. Y vas a ver que lo dejas. Si no lo dejas, se esconde. Pero bueno. Pero eso es lo que... ¿Vos querés escuchar lo que escuchan? Yo me pongo a escuchar hip hop. Me pongo en cinco minutos cambia de música. Y en cinco minutos no quieres escuchar. No, no, no. Qué letra interesante. Y lo menos que dicen es... ¿Y qué pasó, Muñoz? Es lo mismo que una señora me contaba. Una señora dominicana. Una muchacha cuarentona. Su hija tenía como 14 años. Dice que dijo, mami, vamos a quedar a un pijama party. Ah, mija, no hay problema. Nos quedamos. No, mami, pero tú no seas invitada. No, yo también voy. Entonces es la forma como ella le quitó ese gusto de ir. Porque ella dijo, no, tranquila. Nos vamos. Nos vamos, mija. Adel quería ir para la universidad con su hija. Yo voy contigo, mamita. Yo voy contigo. Damas y caballeros, hemos llegado al final de este programa. No nos podemos quedar hablando todo el tiempo. Quiero preguntarte algo. Muy importante. Perdona que te interrumpa. Donde te presentas, el número va a llamar para contrataciones. Todas esas cosas buenas. Hace rato que tenemos que seguirme el video y ya ha terminado.